Juancito Trucupé A ver, ay Juancito Trucupé Compadre, es un hombre popular Tu líder Lo busca su mujer de noche Lo busca y no lo puede hallar No sabe dónde se ha metido No sabe de Trucupé Juancito Trucupé Es un hombre popular A ver, ay Juancito Trucupé Compadre, es un hombre popular Tu líder Ay Juancito Trucupé Es un hombre popular Es un hombre popular A Juancito Trucupé Le gusta huarachar Y le dice a su mujer Compadre, que yo te voy a matar A Juancito Trucupé Le gusta ir a tomar Y le dice a su mujer Compadre, es un hombre popular